y bueno chupapis que tal aquí estamos nuevamente en 214 store hace tiempo que no sacamos vídeo en el canal disculpe la demora estamos haciendo como ven remodelaciones ahora para que no se pierdan para cuando entre en maxi plaza van a ver grandote 214 store ahí ya nos van a perder aquí tenemos aquí a la protagonista de esta tienda que está don rodrigo qué tal muchachos cómo están después de mucho tiempo acá volvamos más recargados que nunca y para eso que vamos a tener un combo que va a destrozar de todo el mercado pues de hecho tres combos con 30 60 no que están destrozando el mercado actualmente así es chicos vamos a recondramatar precios y no rodrigo así de muchachos se van a sorprender con estos combos que vamos a traer exclusivamente aquí en 214 sector así que muy atentos con lo que se viene y hablando de combos empecemos con el primer combo rodrigo mira que tenemos acá muchachos tenemos aquí unos hermosos componentes con que una 3060 no rodrigo así es muchachos la 30 decente de 12 días a dos de 8 de 12 de 12 ojo ya de 12 gigas y con que está acompañado hasta 30 60 una raíz en 5 esto está viniendo con una raíz en 5 5 mil 500 con una plaquita a 520 de la marca msi fuente de 600 watts en la marca micrones certificación bronce la certificación de asus amigos así es adicional me crean acá el sticker también lo valida no tiene a susto está certificada y aprobada por asus así de muchachos y bueno lógicamente también la raíz en 5 5 mil 500 que ya lo mencionamos esto va a ir en este case que como verán oye que saber que es rodrigo este es el nuevo case de striker no así es de 6 ventiladores 6 seguro a ver oye si tiene 6 modelo element no exacto bastante ventilación mi hermano recuerda que también tiene un botón para poder apagar las luces en caso te molesten allá para la y para la gente que no le gustan las luces a veces quieren que no tenga luz se puede apagar claro a ver para las luces o ventilaciones porque vienen con 6 ventiladores está bien está bien pero rodrigues tú cuando me vas a vender esta pc 3000 3500 el asesino de los precios y no vas a asesinar precio entonces a cuánto está saliendo este combo entonces rodrigo 2.249.99 chicos así como lo oyen a supera pero escuchamos bien escuchaste bien hermano pero no te lo he ido no 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 oigo bien 2.249.99 es muy barato si no hay que ver mal seguro no sé cuánto almacenamiento cuánto almacenamiento almacenamiento es un sólido de 500 m puntos y ya hermanos ya saben chicos tenemos el como más cachinero actualmente con 30 62 mil 250 soles como siempre número contacto en pantalla y ahora rodrigo vamos con el siguiente como con 30 60 tienes no va a ser prácticamente lo mismo pero uy y bueno chicos este es el nuevo punto que nos estaba diciendo rodrigo este rodrigo así es muchachos algunos no le gusta y hasta m de otros prefieren intel así que hay para todo hasta tienes algo preparado para intel también para los que son it lovers así de muchachos más o menos les explico lo que consistiría este combo este nuevo combo a ver a ver qué consiste que lleva este combo rodrigo ilumina me viene lo que vendría a ser una plaquita h6 10 de nuestros amigos de msi cuya la i5 de 12a generación chicos junto a lo que vendría a ser la gráfica 30 60 de 12 días de nuestros amigos de sota cuya 30 60 la de 12 una fuente de 600 watts certificación 11 16 gigas de ram de nuestros amigos de la tuve la tuve este modelo de nuestros amigos de team group la cual terminación excelente si se mueve la tensión muy buena durabilidad bueno lo que vendría a ser este el case en este caso el que iba a ser el mismo la cual es el modelo de elementos de seis ventiladores que lo podemos presentar acá no haya con el mismo case de seis ventiladores el lm que creo que va a estar muy bien ventilado porque tiene bastante ventilación la verdad pero si por algo me quisiera que por ese mismo precio también puede llevar que descanos porque este creo que tiene el detalle que cambia color a ver si claro muchachos ya se va a escoger para escoger blanquito a blanquito también rodrí en este caso está si bien de cuatro no claro este sistema de cuatro no creo que uno sacó un modelo de seis por ahora pero ya sabe que se también le gusta blanquito acá tiene el opción este también prende y apaga la luz a ver a ver a ver ilumíname bueno desilumíname perdónenme chicos ahí está mira está bien está bien muy muy minimalístico muy minimalístico también rodrí y rodrí este combo cuánto está saliendo este compito acá chicos está costando en tan solo dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve punto noventa y nueve muchachos a su tan barato pero con intel de 12a vano y 5 de 12a algunos también está bien y si yo quisiera pues este no quiero y 5 quiero y 7 también tenemos el mejor precio que también 7 también tenemos en 7 uy uy a ver a ver vamos a ver vamos a que nos tienen aquí en 214 store ya los rodrí aquí le decimos lord a rodrí porque es el lord de los precios y bueno los rodrí este es el combo con la y 7 de 12a que me estás diciendo no así es muchacho bueno en este caso este compito consiste en los siguientes un combo muy bueno en la cual consiste en la placa b7 de 60 de nuestros amigos de msi huya una b7 60 de de recuadro ya de cuatro módulos claro también tiene que ser de cuatro módulos junto a una y 7 12 mil 700 kf estamos viendo como que el proceso económico calidad pero sobre todo por el precio es bastante bueno no además de ello tiene también la 30 de 60 de 12 gigas chicos de nuestros amigos de sota que irá acompañado con 16 días de herramientas por ocho es en el modelo de nuestro amigo de vulca ella igualmente dice llegas de randos por ocho en las asus tus con su fuente cita de con su fuente de 600 watts certificación bronce ya y bueno también esto como es un profesor que como sabrán otra disipador viene con el disipador de torre el ag 400 plus allá o sea ya estás incluido en este combo este disipado la torre de doble de ventilación frontal y trasera así es ya que el profesor calienta un poquito no entonces un poquito bastante todo esto va a ir ensamblado a ver en donde en donde en los colores la de acá rgb ya puede ser en esta la de 6 la de 6 cuya o la blanquita como mi prima y ahí está y pero rodri no me ha dicho lo más importante pues rodri cuando está el precio de esta de este como de acá este magmático combo con y 7 chicos miren el precio acá es lo más importante no este este es el precio como el precio asesino del mercado más asesino imposible claro la cual va a estar costando en 3.149 puntos 99 chicos 3 3149 muchachos así como lo escucharon así como lo hay más barato chicos ya saben imposible no es que es demasiado barato está seguro cuando estás perdiendo está regalando la merca creo ya tú estás que regalas merca hasta que pierdes plata hay que tirar la casa por la ventana si es sencillo por eso se les trata de dar el mejor precio así que ya lo saben chicos recontra barato respetemelo rodri que no me acuerdo 3 mil 149.99 muchachos a su máquina van a volar a van a volar estos combos ya saben aprovechen aprovechen porque esto es un abuso si es un abuso si o no es un abuso mano es un abuso podría alguna recomendación que quieran darle los chicos de su inversión es el buen momento ahorita para invertir en computadora sí claro claro que sí chicos aprovechen que los precios han vuelto a estar como los días antes de pandemia entonces los precios están bastante bueno vamos a bajar barato todo no creo que bajen los precios porque sinceramente ella está al mínimo no como la 30 de 60 de 12 gigas que sólo está saliendo 1.179 1.179 sola sola entonces recuerden chicos que ya los precios ahí se van a mantener no no es que bien a bajar más va a ser demasiado complicado no al menos que pasen unos ocho y diez años posiblemente bajen pero lo que uno a veces busca es una inversión a largo plazo no y esta es una oportunidad enorme como para que ustedes aprovechen y puedan adquirir sus pesetas entonces rodri recomiendas totalmente a 214 store claro chicos 100% recomendado no más barato imposible así como lo es ya saben chicos estamos aquí en 214 ya saben chicos estamos aquí en 214 store más barato imposible referencia como llegar el pasaje velar de nuevo wii son una galería maxi plaza una galería de color verde sube nomás y al subir van a ver este logazo grandote no con xpg auspiciador de 214 store con los locos de luego quise gaming o sea es demasiado fácil de llegar y como ven estamos demasiado abarrotados de esto porque acá salen pedidos como canchita así es muchachos ya saben aproveche para los que algunos buscan gráficas también tenemos en promoción gráfica 4060 de 16 gigas en tan solo 2189 asus en gigabyte que rico ya saben chicos entonces esta ha sido por el momento estaremos actualizándoles con nuevas ofertas para la próxima se cuida somos 214 store más barato imposible vámonos esta noche yo te llevaré a macora para bailar para olvidarnos de los problemas 20 ya a macora para gozar